El llamo Composeid, el corazón sólido viejo para que le visté a gusto Saludos a Zadal Artejas, mi compa Lira, mi compa Héctor Muñoz Dice más o menos así son los ayudantes compadre Saludate, dice Corazón sólido porque estás triste, nada remedio con tanto llorar Que no recuerdas que me dejaste cuidando el nido de otro paloma Las palomitas, de chiquititas, dejan su nido y se van a volar Ven a mis brazos, niña bonita, en con este hombre que te haré adorar Oye mi primo, diría que el amigo que anda bailando Con aquella joven Si es que no quiere que sea su enemigo, que no le digan que son mis amores No cabe dudar, el que se aleja de sus amores merece el olvido Y esto lo digo porque a mí me pasa con una joven que tanto he querido